Ministerio Canal de Youtube Evangelístico La Verdad y la Vida presenta Predicas de Impacto y de Restauración Miren lo que voy a hacer. Aquí yo decidí traer al stage una imagen que a mí me gusta mucho. Es la imagen de nuestro Señor de la Divina Misericordia. Es una imagen hermosa. A mí me gusta mucho. Me recuerda ese gesto de la misericordia de Dios a través del cual Él nos da el bautismo y nos da también la Eucaristía. Por eso emana de su corazón un rayo de luz más claro que simboliza el agua y un rayo rojo que simboliza su sangre. La sangre que recibimos en la Santa Eucaristía. Esta imagen a mí me gusta. Siempre me acompaña. Y yo cuando veo la imagen me acuerdo de mi Señor. Y en ocasiones, ¿saben lo que hago? En ocasiones hago lo siguiente. Y le digo, te amo Señor. Soy tuyo Señor. Te amo con todo mi corazón. Confío totalmente en ti. Guíame Señor. Que no falle. Que haga siempre el bien. Que haga siempre tu voluntad. Ayúdame a amar y ayúdame a perdonar. Amén. ¿Qué pasó? ¿Seguimos platicándolo? Hermano, usted tiene que entender que si yo le meto aquí la espada, el católico silla. ¿No le gusta el católico? ¿Qué le va a gustar? ¿Qué le va a gustar si estamos pisoteando el piso con su mugre de idolatría? ¿Cuándo dicen amén, hermano? La idolatría no sirve para nada. Lo único que sirve la idolatría es para llevar gente al infierno. ¿Qué dice la Biblia? ¿Puedo leer la Biblia o no? Ya, pero esta es la Biblia que uso yo. Mejor voy a leer la Biblia el cura. ¿Puedo leer la Biblia el cura? Préstame la Biblia el cura. ¿De qué es esta Biblia? Dice, nuestra Sagrada Biblia moderna edición guadalupana. Los que están en casa, pueden leer ahí lo que están viendo atrás del video. ¿Pueden leer ahí? ¿Qué dice? Guadalupana. ¿Qué tiene que ver Guadalupe aquí, hermano? ¿Dónde? ¿Dónde? Amado hermano, ¿en qué año apareció Guadalupe? ¿Guadalupe tiene que ver algo de la salvación de los hombres? ¡No! Y aquí dice, Biblia de lujo. ¿Es que te escala, pues? Voy a usar esta hoy día. A ver, mi hijo, que me ayude. Hermano, hermano. Genaro, afírmame la Biblia. Está tan pesata, güey. Esta es la Biblia de los católicos. Voy a usar esta Biblia para predicar. ¡Aleluya! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oiga, ¿qué es esto? ¡Aleluya! ¿Quién le pegó esta foto aquí? ¡Aleluya! Yo era esta Biblia, pero sin esto. ¡Aleluya! 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 Voy a leer la Biblia, pero sin imágenes! ¿Cuánto dicen amén? La Biblia se lee en un amigo. Pero aquí está prohibido hacer imágenes. ¡Aleluya! 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 vamos a leer éxodo primero éxodo y aquí los números están en romano ¿cómo va a ser? ayúdame hermano David el romano me hace hasta el 10 nomás busquen los mandamientos esos los 20 verso 4 a ver que dicen estas pues ¿a dónde? verso 20, 21, 22, 29, 24 escuche amigo católico esta biblia es más fuerte que la que tenemos nosotros no harás para ti imagen de escultura ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo escuche ¿dónde está María? ¿y por qué se hace imagen de ella? ¿qué más dice? cosas que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra no las adorarás ni les rendirás culto ¿y la procesión? ¿y la misa? ¿y la misa? ¡es lo mismo! ¿ah? nombrenme tipos de misa ¿ustedes qué saben? la misa del gallo ¿cuál otra? la misa de los muertos ¿sabe usted que la Biblia prohíbe? búscame el pasaje bíblico hermano ahí búscame el pasaje bíblico ya me lo dice para ir a buscarlo acá en esta Biblia lo vamos a leer aquí cuando la Biblia prohíbe invocar los muertos ¿y ellos le hacen misa? amigo seamos sinceros seamos sinceros y hablemos las cosas como son vamos a leer lo que dice la Biblia ¿a dónde voy? no las adorarás ni les rendirás culto yo soy el Señor tu Dios el fuerte y celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que de aquellos digo que me aborrecen anoté un papel aquí un pasaje bíblico alabado sea el nombre del Señor búscame Isaías aquí hermanito y a uno que me ayude aquí porque no entiendo los números romanos yo soy chileno y ahora estoy medio ecuatoriano y a siete años viviendo aquí ¿cuántos dicen amén? dígame hay que apoyarme búscame Isaías 42 versos y a ustedes busquen en su Biblia alabado sea el nombre del Señor no me desordene ahí la fila y todos los varones bien parados aquí ¿cuántos dicen amén? bien parados ¿cuáles? vamos a leer Isaías 42 yo soy el Señor Jehová este es mi nombre la gloria mía no se la daré a otro ni el honor mío a los vanos simulacros de los ídolos ¿se dio cuenta lo que dice? más clara todavía búscame aquí ayúdame hermano 42 28 búscame donde dice no comparte ay es el mismo pero está en otro lenguaje ya búscame abacud 2 18 ¿hay español o no? gloria a Dios gloria al Dios aleluya gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor abacud 2 18 ¿de qué sirve el vano simulacro que formó el artífice? artífices son los que trabajan ahí atrás haciendo escultura el artífice y la falsa estatua o imagen en que fundió imagen que fundió de bronce con todo el artífice por su esperanza en la esura suya en la imagen muda que forjó aleluya hay de aquel que le dice al palo despiértate y a una muda piedra levántate y socórreme por ventura la estatua podrá instruir en lo que de hacer cubierta está ella de oro y de plata pero dentro de la imagen no hay espíritu alguno los hermanos nos están poniendo atención acá voy a leerlo de nuevo mira la imagen está cubierta de oro y plata pero dentro de ella no hay espíritu alguno más el señor está en su en su templo santo de la gloria calle la tierra ante ante su acatamiento dice imagínese como esta biblia más clara oiga mi amigo católico si usted escuchando la palabra escuchando su propia biblia que le dice a usted que usted no tiene que postrarse ante la imagen le digo yo la virgen de guadalupe existía en tiempos de jesús no no dicen ellos no dicen ellos que es una representación y por qué pusieron una foto aquí de la virgen mira mucho ¿de dónde salió esto? ¿de dónde salió esto? catolicismo esto es romano yo voy a leer esta biblia pero yo voy a sacar todo aleluya aleluya aguanta la otra este igual mire puro demonio mire 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 esto es puro demonio puro diablo mire el católico sinvergüenza le puso aquí en la biblia a un sacerdote bautizando a un niño y dice aquí abajo el bautismo fue inspirado por Cristo nuestro Señor cuando después de la resurrección mandó a sus apóstoles a que fueran por el mundo bautizando a la gente todas en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo oiga el católico muestra un niño bautizándolo y está comparando el fasaje bíblico cuando el Señor dice en Mateo 28 a 19 vayan a las naciones hagan discípulos bautízenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de eso que se queme que se queme dele palma dele palma oiga dice el Señor Jesucristo que hay que hacer discípulos y después bautizarlos a los que se ven arrepentidos hay que bautizarlos y aquí pone al sacerdote toma arráncate esa también agárrala agárrala arráncalo arráncala toda es la otra igual es mira la otra ay Dios es igual ya ahí está ahí está aquí puedo leer pues que voy a leer si te hay una imagen esta es la Biblia escura es mía yo la compré yo la tengo no falta porque dice ay el pastor cerró una Biblia no está yo la compré bien cara bien cara vale varios cientos de dólares porque dice una edición de lujo antigua guadalupana eso hagamos fuego aquí con esta botella ahí está la Virgen mire el que quemó seguimos si vamos a predicar prediquemos de verdad si no yo la vengo a perder el tiempo búscame la otra Biblia hermano David búscame ahí el pasaje bíblico de cuando la Biblia manda quemar la imagen oiga mi amigo escuche esto siempre el pueblo de Dios se inclinaba a la imagen era como una tendencia a hacerse ídolo mire Dios ha sacado el pueblo recién de Egipto los trae cuando vienen con Moisés su hermano Aarón y dice que de repente Dios llamó al monte a su siervo para entregarle ¿qué cosa? los mandamientos ¿saben cómo hizo Dios? cortó una piedra un corte perfecto y en esa piedra escribió los mandamientos con su mano con su dedo el Dios del cielo que hermoso debe haber sido esa letra el hermano le escribió ¿cuánto alaban a Dios hermano? ¿qué pasó? no, ya se fue no pasa nada hermano ¿usted cree que el policía no va a quitar el equipo? no, no pasa nada hermano que el policía vengan acá nomás no, no pasa nada me hacen desconcentrar me van todos corriendo vaya para arriba démosle palmas de alabanza al Dios del cielo miren puras imágenes miren uno abre la Biblia puro ídolo ¿quién hizo esto? los católicos los católicos no pueden vivir sin imágenes miren a ver agarra aquí ¿el genaro qué me dice? agarra a ver aquí ¿qué es esto? imagen imagen ¿qué dice aquí? Abraham y los tres ángeles por Giovanni ¿quién la pintó? Giovanni Bautista miren ahí está ahí está ese era Abraham dice ¿en qué le sacó la foto allá? si Abraham vivió 500 años ante Moisés estamos hablando como hermano de unos más de 4.000 años atrás ¿cuántos años que hace que apareció la cámara fotográfica? ¿y quién le va a sacar esa foto allá? ¿quién lo pintó? ¿quién supo cómo era él para ponerlo aquí? esto es mentira esto no es de Dios esto no es verdad a ver vaya a mostrarle esto a los judíos a ver amigo católico vaya a mostrarle esto a los judíos si no te dan con la Biblia por la cabeza ignorante arráncame la tóra no quiero ni una imagen de esa Biblia mía y métete el juego pásenla para acá con esto estoy predicando sin imágenes ¿cuánto dice el amén hermano? amén pastor ¿y por qué quema esa imagen de la Biblia porque la Biblia es mía mía no es suya ¿cuánto dice el amén? si fuera suya sí ahí sí eso que quema bien ya está calentito para esto sirven los ídolos ¿cuántos dicen amén hermano? para calentarme las patas mire ahí está para calentarme los pies ahí eso para eso sirven los ídolos qué lindo como hace frío ahí me caliento mire me caliento los pies y si queda alguna me la deja para dármela para el baño a su nombre los ídolos no tienen poder pero Dios sí que tiene poder escuche esto se convierte Gedeón a Dios ¿sabe quién es Gedeón? Antiguo Testamento Gedeón a Dios